La verdad es un hermoso encuentro. Los jóvenes industriales de toda la Argentina reunidos aquí en Santa Fe. Un mensaje muy fuerte a todos, muy fuerte por lo que significa jóvenes industriales, por lo que significa un mensaje de industria nacional presente y vigente. Y quienes creemos profundamente en eso sentimos que es un mensaje de aliento y es un mensaje al que hay que acompañar, fundamentalmente como jóvenes dirigentes, pero como industriales que tienen una responsabilidad enorme de ir generando más oportunidades para todos los argentinos y para los santafesinos en particular. Los que no nos conocen, nosotros somos la UIA Joven, que es el Departamento Joven de la Unión Industrial Argentina y tenemos un gran objetivo, que es convertirnos en una nueva dirigencia industrial propositiva y antigrieta que entiende que la salida es multisectorial y no endogámica. No le esquivamos a la política, hacemos política todos los días, pero la política que hacemos es industrial, no partidaria. Este evento hace poco me tocó invitar a demás colegas industriales que nos abren las puertas. Les comentaba que es un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo de la Unión Industrial Santa Fe y que después nos subimos a FIFE Joven de tener pertenencia industrial, de defender los puestos de trabajos industriales, de trabajar con escuelas técnicas, de trabajar en educación, de defender la industria, no solamente entre nosotros, porque acá ninguno va a estar en contra del desarrollo productivo nacional, sino que tenemos que militar la cultura industrial en todos los aspectos donde nos rodeamos. Ha sido también muy importante el respaldo que hemos tenido para poder llegar a crecer, concretar, proponer y también crecer como dirigentes, porque en ese camino nos encontramos, ocupando lugares también en puestos estratégicos de la federación, nos ha dado mucha confianza para participar del consejo directivo o coordinar algunas comisiones, como por ejemplo Juanfer, que está coordinando educación y la viene, la verdad, que trabajando muy bien. El primer Zoom hicimos oficialmente fue con la figura de Omar y nos ayudó, obviamente, también en la convocatoria y de ahí surgieron muchos chicos que hoy están participando de manera muy activa. Porque necesitamos más ocupación, necesitamos más oportunidades y cada oportunidad que se abre, cada puerta laboral que se abre, es siempre una puerta que se le cierra al delito. Entonces, el norte de la provincia, como objetivo de gobierno, es estar a la par del que trabaja, del que invierte y del que produce. Nos van a escuchar todos los días hablar de eso. ¿Por qué? Porque allí es donde se genera riqueza, allí es donde están los recursos para buenas políticas de educación, para buenas políticas sociales, para buenas políticas de seguridad. Allí es donde están las posibilidades reales y concretas de generar empleo. Y esa es la vocación. Cuidar la vida de los santafesinos fue lo que nos ocupó claramente desde los primeros meses de gobierno, pero nunca dejamos de lado esta orientación. Hoy que se corre ese telón y está permitiendo ver lo que pasaba atrás, una de las cosas que pasaba atrás era el acompañamiento a los sectores productivos que hoy se están expresando de esta manera.